Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Manker Estamos aquí en un nuevo episodio de Retando Lleno Y nos encontramos aquí en los seguidores de Skyworks De Q-Crash Games Y bueno platanitos para esta nueva entrega de Retando Y nos traigo un reto que consiste en ganar una partida de Skyworks Sin utilizar el shift Así que mira, esta va a ser la última vez que utilice el shift en este vídeo Porque ya va a comenzar esta partida Así que bueno, que hace esto de no utilizar el shift Pues que para ser puente vamos a tardar muchísimo más Y también a la hora de coger las cosas de los cofres Voy a tener que ir llevándolas poquito a poco Lo que sería con el... Con el ratón, no O sea que vamos a ver que tal sea este reto Como siempre podéis participar en la serie Utilizando el hashtag que tenéis en la parte superior de la pantalla Hashtag Retando ahí uno tanto en Twitter como en Youtube Vale, perfecto A ver, voy a quitarme esto por aquí Esto por aquí Y me lo pongo así Porque como no puedo usar el shift Pues tengo que ir poquito a poco colocándome todo Vale, perfecto Pues me vienen ya Me vienen ya, me vienen ya, me vienen ya Venga, venga, pille usted Pille usted señor Venga Pille usted señor Vale, ahí está Perfecto, perfecto Me voy de aquí ya Me voy de aquí ya antes de que vengan Vale, perfecto Pues tengo que... Tengo ahí que regenerar toda la vida Venga señor Pille usted Venga, ahora sí A este sí lo matamos A este sí lo matamos Venga, vamos, vamos, vamos No, fallaste, 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 fallaste Vamos Ahí está, muy bien Perfecto Muy bien Ya hemos matado dos con espada de madera A ver, tengo aquí la super espadita de este señor Me he intentado ponerla Pero no sé La ha puesto en... Vamos En el lado que no tocaba No ¿Me están viniendo ya o soy yo? Pues sí Me están viniendo ya Vale, ábrete Ábrete cofre Ábrete sesamo Vale, vale, vale A ver Perfecto Con cuidado Que viene Que viene Que viene Patricio Que viene Patricio Que viene Patricio Patricio, Patricio Patricio, Patricio Venga, hasta luego Vale, perfecto Muy bien Mi cofre tiene que estar por aquí O sea, no hay más Que no sé dónde está Vale, que viene Que viene Ahí se están surrando Surrense Pelea Genesio, te vienen por detrás Genesio Genesio Que te vienen Que no, que son tic Madre mía, madre mía Y yo con la mano Y yo con la mano Y si voy a hacer shift No, no señor Venga, hasta luego Vale, era sub Lo siento O no O sí No lo sé No, han puesto OP Che Más Lo, 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 lo Mira, yo no puedo poner OP Mira, voy a poner así Para que veáis que tengo El rango de stone Así que bueno No sé quién lo habrá votado Pero vamos a echar Unos OP Che En retando hielo ¿Por qué? Pues porque así lo había querido yo Venga, venga Perfecto Vale, muy bien Tenemos arco de poder Estas flechas Este arco de poder por aquí Más bloquecitos Manzanas Más flechas Más cascos Más espadas Más pantalones Más de todo Aquel señor que está ahí Venga A ver si le doy Vamos Ahí está, hasta luego Vale, perfecto Vale, he matado a ese He matado a Agustín Pero a ver si le pego a aquel Si le pego a aquel Está muerto, eh Uy, vale, se ha escondido Le he dado, le he dado, le he dado Adiós Vamos Vamos, chaval Ahí está Segundo, segundo que mato Segundo que mato Señor Vamos Vamos, que le he dado Le he dado No No Le he dado el arco, chaval Vale, ese tiene arco Ese tiene arco cheto, eh Vale, vale Pero que tiene por detrás Melón Vale, vale, vale Ahí está Lol ¿Este cuántas enderpearl tiene? Hola Eh Hola Venga, hasta luego Ja, ja, ja ¿Por qué haces eso? Que tengo arco de retroceso Señor Tengo arco de retroceso Sí ¿Cómo se la juega Más? Sí, pues muy fácil Hacemos esto, ¿vale? Hacemos esto De tal forma que Eh ¿Hago esto? ¡Vamos! Me la Me ha salido Me ha salido Ja, ja, ja Vamos, chaval Que me ha salido Oh, yeah Si le hago esto A lo mejor la tiro, eh A volar A volar Vale, vale Picker full Picker full No No sé Que le demos aquí al 3, por ejemplo Y me lo ponga ahí En el número 3 Pues tendré que coger las cositas así Poco a poco A ver, esto por aquí Esto por aquí Me vienen ya Me vienen ya Me vienen ya Pero, pero esto ¿Qué es? Pero, señor Que se vaya usted de aquí Se vaya usted de aquí Vale, perfecto Gracias por tus cosas Madre mía Que me han rusheado la isla Vale, perfecto Esto me lo quito Esto lo pongo por aquí No, no, no Que me disparan Vale, vale Con cuidado Esto al 2 Ahora estamos en un problema Porque esta señora No quiere hacer puente Entonces, si esta señora No quiere hacer puente Y yo para hacer un puente Tengo que estar aquí Mediodía Poniendo bloque Pues tenemos un pequeño problema Así que a ver Venga, a ver, señor Señor o señora A ver, eh Ahí está, perfecto Oh, te he puesto un bloque Te he puesto un bloque Vale, vale, vale Venga Venga usted para aquí Venga, cáigase Venga, cáigase usted Venga, hasta luego Señora, señora Pero Madre mía Que pesada la señora Venga, hasta luego Eh, ahí está alguien aquí Muere, muere Finalice Un saludo Adiós Vale, vale, vale Perfecto A ver que tengo por aquí No, que viene otro por detrás Que viene, que viene No, el Felipe El Felipe El Felipe Vale, 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 vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Vale, muy bien Perfecto Perfectísimo Pues que para hacer los puentes Vamos a tener que hacer cosas muy raras Como por ejemplo Hacer esto Intentar hacer esto así Es un poco raro a la hora de hacer puente Pero bueno Poco a poco iremos haciendo aquí Lo que sería el puente en cuestión Vale Ahí se están zurrando Venga, Mariana Oh, oh Se han matado Se han matado los dos Vale, vale, vale Perfecto Ahora voy a darle por aquí Por aquí Vale, con cuidado Porque no puedo hacer shifting Aquí me enseñó Hola, amigo Hola Vente para aquí Vente para aquí Vente para aquí Venga, hasta luego Madre mía El ping, el ping, el ping, el ping El ping, el ping Perfecto Vale Una kill ya Vale, voy a coger sus cositas Ya que estoy por aquí Tiene un peto encantado Pero tiene un montón de bloques Cosas que me gusta Un montón Vale Ay, señor Ven, hazme puente Señor, sí que yo no sé hacer shifting Adiós Adiós, Nicole Adiós Vale, perfecto Vamos a ver qué tal se hace este reto Ya solo quedamos dos personas ¿Pero esto qué? Vale, queda ese señor de ahí El señor It's Vale Gamer PvP Vale, señor Pues si usted quiere venir Haciendo puente Porque yo no puedo hacer puente casi Porque estoy medio bugueado Por así decirlo Venga, ahí, ahí, ahí Un saludo para el señor Ivans David Vale, vale Vale, llega aquí lo chungo O sea, a ver Ahí está Muy bien Vale, con cuidado Be careful, my friend Ahora, llego aquí Hago esto Muy bien Y venga, pasamos a la siguiente isla Venga Hola Vale Cuidado, cuidado Este señor No, 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 no No te hagas eso No hagas eso No hagas eso Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, vamos, vamos Venga, a volar Perfecto Ahí está Partida ganada Oh my god Pues nada, platanita Hasta aquí llegó este episodio De retando lleno del reto De Sin Shift Espero que os haya gustado muchísimo Apoyenlo para más Y nos vemos en el siguiente Hasta otra plantanitos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!